Aunque las vallas de seguridad continuaban en la calle Ambato, el acceso se encontraba repleto de comerciantes informales. Las lavacaras, llenas de productos, impedían que los transeúntes se movilicen con normalidad. El pasado 29 de febrero, la Dirección Municipal de Control Territorial estableció un plan piloto para despejar a los comerciantes, pero han pasado 12 días y no se reflejan los resultados esperados. La ciudadanía considera que esta acción no funcionó y que se debe dar apertura para que realicen su actividad comercial en otros espacios. Mientras más avanza el tiempo, ingresan con triciclos, con coches, así en la peatonal mismo que uno no se puede caminar, hacer una diligencia pronta. Pues que dejen caminar libremente. Estaba muy... todo en la pasada de uno, no hay paso para andar bonito. Daniel Tuakiza, vicepresidente de la Asociación 5 de Mayo, señaló que por varios años han lidiado con esta situación. Indica que los clientes no pueden ingresar hasta el establecimiento porque el comercio informal obstruye el paso y no permite que sus productos y ofertas se muestren al público. El centro comercial ha estado, digamos, siempre abarrotado de comerciantes y abandonado, digamos, este centro comercial, a pesar de que ha sido el primer centro comercial aquí en Santo Domingo. Pero nunca nos ha tomado en cuenta, digamos, el señor alcalde. Siempre nos ha querido ver que esté la calle Ambato lleno de comerciantes. Si bien las vallas fueron colocadas para que los tricicleros no se instalen en la calle Ambato, las mismas están ubicadas en las zonas de parqueo y ocupan casi medio metro del acceso, por lo que el paso para los automóviles ahora es más angosto. Esta situación ha causado malestar para quienes se movilizan con frecuencia por este lugar. Para que trabaje un poquito ahí, uno tiene más hambre para poder pasar. Lo podemos pasar así a veces con los vehículos. No podemos igualmente circular en doble vía porque estamos con miedo de ocasionar un accidente con algún peatón que se cruza de improvisos. Deberían buscar otra alternativa para que pueda mejorar el tráfico fluido y para los negociantes igualmente. En un inicio, la Municipalidad de Santo Domingo dispuso que 25 agentes de control municipal vigilaran que la calle Ambato se encuentre despejada, pero actualmente solo tres de ellos se encontraban supervisando la zona. El malestar ciudadano persiste ante esta situación, pues consideran que esto causa desorden y mala imagen.